Hola, buenas estudiantes de Grado del Marketing de la Asignatura de Investigación del Mercado 1 Cualitativa. En este vídeo voy a explicaros la información relativa a la práctica cero, donde vamos a explicar cuestiones relativas a la búsqueda de información para la contextualización del informe y las diferentes secciones donde haya que buscar información. Mi nombre es Franco Sancho es Pedro, voy a ser profesor vuestro de prácticas. Para cualquier contacto me podéis escribir un correo electrónico a franco.sancho.es. Bien, ¿qué vamos a aprender en esta sesión? Bueno, lo primero que todo vamos a ver es intentar buscar, explicaros cómo buscar información útil o fuentes de información, útiles, fiables y relevantes. Esto es importante porque hoy en día hay mucha información disponible, pero el nivel de fiabilidad de esta información o de utilidad para vuestros trabajos puede ser relativa. Hay que ser muy crítico a la hora de escoger mi información, de buscarla, etc. Entonces, buscaremos información relativa a la introducción del informe, veremos que hay tres secciones, introducción, análisis del macroentorno y conceptos y variables claves del marketing que vamos a trabajar a lo largo del cuatrimestre y en esta primera práctica tenéis que empezar a hacer una búsqueda bastante exhaustiva de información para luego poder escribir el informe. Bien, entonces, en relación a la introducción en las instituciones del trabajo, decimos que en el apartado de introducción se tiene que hacer una breve introducción del tema sobre el que se va a investigar. En este caso recordar que vamos a hacer un estudio de investigación cualitativa relativo a una empresa real, que ahí ya os asignaremos el subsector sobre el cual tenéis que escoger esa empresa. Vamos a hacer un estudio que básicamente vamos a intentar analizar desde el punto de vista cualitativo la experiencia del cliente apoyándonos en el Customer Journey Map o itinerario del cliente. Entonces, en esa primera sección pues tenéis que presentar el tema, es decir, la empresa, el sector, sobre lo que vais a analizar, justificar porque es interesante analizar ese tema y describir brevemente, describir la empresa, por ejemplo, que vais a analizar. Para este tipo de cuestiones pues podemos utilizar datos empresariales, tanto propios de la empresa que vais a analizar. Vamos a pensar, por ejemplo, en el Hotel Maya Alicante, es un ejemplo que vamos a seguir en esta presentación. Luego datos de los competidores, en este caso serían otros hoteles situados en la ciudad de Alicante, capital, y luego podemos utilizar artículos de periódicos, podemos utilizar informes sectoriales, vamos a explicar cómo buscar cada uno de ellos. La primera fuente que vamos a utilizar es Xavi, es una base de datos que está suscrita por la Universidad de Alicante y nos permitirá buscar datos empresariales. Entonces vamos a abrir una pestaña con Google y vamos a buscar Xavi Word. Con esto vamos a acceder a la base de datos de la Universidad de Alicante y está la base de datos Xavi. Echamos y como es una base de datos de suscripción hay que acceder vía la universidad. Yo como ya he accedido varias veces entra directamente, pero si no tendréis que buscar en el mapita Universidad Alicante. En la parte superior, como os enseño en la transparencia, en la parte superior podemos hacer una búsqueda básica. Si conocemos el nombre de la empresa o el nombre empresarial de la empresa, no el nombre comercial, a veces no coincide, podríamos buscar en la parte superior y luego en la parte inferior, en esta parte de aquí, podemos hacer una búsqueda un poco más compleja. Esta parte la utilizaremos para buscar información sobre competidores. Entonces vamos a a Xavi y vamos a buscar información sobre el Hotel Maya. Ponemos en la parte superior, ponemos Hotel Maya. Si estuviera, pues nos aparecería aquí. Como yo no sé cuál de todos estos es, pues puedo buscar y me salen unos cuantos. Y observo que el tercero es el que está situado en Alicante. Nosotros dos no son. Selecciono y... O no hace falta. Simplemente pincho encima del Hotel Maya y me sale la información contable y financiera del hotel. Dónde está situado. El NIF o el CIF. Es el número B53, etcétera. Es el número de la parte superior. Nos sirve para identificar la dirección postal, dónde está situado. Y luego tenemos, pues, dónde está situado a nivel. Ves qué tipo en los códigos de... ¿Ves? Aquí, por ejemplo, dice el código alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia, servicios de hospedaje, ¿ves? Alquiler de bienes inmuebles, servicios de hospedaje sin hostales y pensiones, alquileres de otros... Sabemos que está situado aquí. Y luego tenemos los datos contables y financieros del Hotel Maya. Ya, como veis, desde el año... Hasta el año 2021. Desde el año... Bueno, como veis aquí, hasta el año 2021. Estos son los ingresos de explotación. Toda esta información contable está la rentabilidad financiera, económica, liquidez, endeudamiento, número de trabajadores. Esta información nos puede ser de gran utilidad para contextualizar el estudio. ¿Vale? Y hay mucha más información contable. Si yo quisiera descargarme esta información, simplemente iría a la parte superior, donde pone Exportar, al lado de un símbolo de Excel, pincho Exportar, y le pongo el nombre que me interesa, por ejemplo, Hotel Maya, aquí en la parte inferior. Y lo guardo. Entonces me va a descargar un documento de Excel, que ya es editable, con el cual podéis hacer tablas, gráficos, etc. Como veis, aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo para que lo veáis. Y con esta información podríais ya trabajar. ¿Vale? Bien. Ahora bien, imaginaros que yo quiero, en vez del Hotel Maya, cuando ya tengo situado el hotel que me interesa a mí, ¿Vale? O el restaurante, o el parque temático, en la empresa que hayáis cogido vosotras y vosotros, pues lo siguiente puede ser intentar ver los competidores. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, vamos a hacer un... Vamos a buscar por esta parte de aquí. Es una de las formas de buscar a los competidores. Podemos buscar, por ejemplo, por ciudad, localización ciudad. Y marco con las letras Alicante. Marco. Y me dice, pues, Alicante. Marco el primero, son los tres iguales. Aceptar. Esto lo que ha hecho es restringir todas las empresas, restringir todas las empresas que se llamen, que estén en Alicante. Entonces, en la ciudad de Alicante hay 517 empresas en la base de datos SABI. Pero a nosotros solamente nos interesarían, por ejemplo, los hoteles. Entonces buscaríamos por actividad, clasificación de actividades. Y aquí nos salen todas las actividades. Entonces, habría que buscar aquella actividad que estuviera relacionada con hoteles. Las primeras son del sector primario y secundario. Pero si seguimos para abajo, servicios de información, financieros, inmobiliarias, y secundario y secundario, educación. Los encontramos. Alquiler. Educación, sanitaria. Asistencia a establecimientos. Actividades recreativas. Vamos a buscar despacio. Servicios de alojamiento. Yo aquí veo, por ejemplo, que si fuera un hotel, tendría sentido que estuviera en servicio de alojamientos. Si en vez de ser un hotel o esta empresa fuera, por ejemplo, un restaurante, probablemente estaría en servicio de comidas y bebidas. Entonces, se le pide a ese número 55. Pinchamos en la carpetita y vemos que se subdivide en hoteles y alojamientos, alojamientos turísticos, campings y apartamentos para caravanas, otros alojamientos. Si estuviésemos, por ejemplo, haciendo un estudio sobre una empresa de campings, pues pincharíamos este de aquí, el 553. Pero en nuestro caso, como es un hotel, cogeríamos el 551. Pinchamos, ya lo tenemos registrado y le damos a aceptar. Entonces, esto nos dice que en la ciudad de Alicante hay 517 empresas, pero como hoteles y alojamientos y similares, solamente hay 6. Bueno, esto tiene pinta de ser un error. Más que un error, vamos a hacerlo de otra forma para que veáis que salen unos cuantos más. Actividad, clasificación de actividades, y aquí iríamos al 55. Y marcaríamos hoteles y alojamientos y otros alojamientos. Y probablemente, si recordáis, cuando abrimos Xavi, había otra actividad que era de... Que también pueden haber hoteles. Que era... Vamos a ver... Venta... A veces hay que buscar un poquito más. Actividades inmobiliarias, si no recordáis. Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Aquí también podía haber algo relativo a hoteles. De hecho, el Hotel Maya estaba registrado como alquiler de bienes inmobiliarias por cuenta propia. Son diferentes formas de buscar para que salgan unas cuantas más. Entonces, hemos marcado y aquí ya sí que nos salen 37. Como veis, en Alicante hay un total de 517, pero cribando por ese segundo criterio hay 37. Y cuando marcamos, podemos ver que hay muchas empresas que están relacionadas con hostelería. Podemos descargarlas todas, podemos descargar a cada una de ellas. O también, esa es una opción, podemos exportar. Cuando ya tengo la selección, los selecciono todos. Podría seleccionarlos todos, uno a uno así. Y exportar. Y esto me exportaría la información de todas las empresas juntas. Eso sería una opción. También podría hacer análisis de grupo, comparar empresas. Hay muchas cosas que podemos hacer. Gráficos de empresas, por ejemplo. Aquí en la parte del mapa. Como veis, las puedo marcar todas. Las marcamos todas. Y me podría decir dónde están a nivel de un gráfico. Antes no las he marcado todas, ¿vale? Como sea la lista. Ya marcamos todas, por ejemplo. Si ponen restaurarles o cualquier tipo de empresa. Y podemos poner aquí en la parte de la derecha, por ejemplo, gráficos de empresas. Y me los pone en un mapa. ¿Vale? Como veis, las empresas aparecen localizadas en diferentes zonas. En el centro. En el centro. ¿Vale? Esto sería una opción. Pero como veis, no están todas las empresas. Otra opción que tenemos es ir buscando empresa a empresa con un mapa de Google. Esto también lo podríamos hacer. Podríamos hacer Google. Otra opción para buscar competidores sería hoteles Alicante Ciudad. Y me saldrían los hoteles. ¿Vale? Podría coger una fuente como puede ser esta que está aquí, que es hoteles.com. Bueno, de hoteles, de la aplicación de hoteles de Google. Entonces, como veis, también aquí me da un listado de los hoteles. Donde seguramente esté el Hotel Maya, nuestro hotel, que queremos analizar. Seguramente sea este de aquí. Y me dice de 80 euros. Eso también se podría hacer. Otra forma sería, por ejemplo, en Google Maps. Google Maps. Y aquí le ponemos hoteles Alicante Ciudad. Y, en principio, Google Maps me situaría todos los hoteles. Esas son diferentes opciones. Como veis, si estamos planteando solamente la capital, pues podríamos ver el centro. Podríamos ver el listado de hoteles. Y aquí, como veis, el Hotel Maya aparece 80 euros. Hotel Maya Alicante. ¿Vale? Como veis, aquí hemos visto Xavi como fuente de información. Para buscar información es una fuente de soporte. Podéis buscarla por otras vías también para completar la información. Una segunda fuente son los artículos de periódico. Cuando hablamos de la introducción de un trabajo o incluso el Pestel, las noticias son importantes. Fijaros que aquí hemos utilizado una serie de palabras claves. Hemos puesto noticias. Y luego hay una forma de seleccionar noticias también. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo que estábamos viendo anteriormente. La gente que estamos hablando, hoteles en Google. ¿Vale? Vemos, hoteles Alicante. Si yo pongo hoteles Alicante en Google, me salen los hoteles que están en oferta, ¿vale? Salen las páginas de ventas, digamos. Pero yo, si yo quiero noticias relativas a hoteles, puedo decir, marcar aquí arriba, noticias. Entonces, si lo hiciera así, lo que obtendría ahora sería un listado de noticias relativas a hoteles. Recordad que tanto para la introducción como, por ejemplo, para el Pestel, que veremos en breve, las noticias son importantes. Entonces, pinchamos en la primera noticia. Esto es un truco para que no perdáis la búsqueda. Yo puedo ponerme en la primera noticia, pinchar el botón de la derecha, abrir en una pestaña nueva. Y me abre la noticia aquí. Si yo veo que esta noticia, lo importante de esta noticia es la fuente, que es el diario de información, y la fecha. Fijaros, 21, 25 del 1 del 2023. Y la persona que lo escribe, pero bueno. Entonces, puedo leer la información, y si la información que estoy viendo es de suscripción, esta noticia es de suscripción. Ahora les explicaré cómo buscar si las noticias son de suscripción. Si esta noticia me interesa, yo la puedo guardar. ¿Cómo la puedo guardar? Hay muchas formas, pero una forma es en PDF. La puedo imprimir, le doy al botón de la derecha, imprimir, y la puedo guardar como PDF. Entonces, si la guardo en PDF, la puedo ir guardando poco a poco, y no tengo que tener las noticias online. Ya las puedo compartir con los compañeros en PDF. Vamos a guardar, y ya vais a ver cómo se guarda en PDF, cómo se abre. ¿Vale? Acabamos de guardar esta noticia en PDF. Y como veis, a partir de ahí, este documento de PDF ya lo podríais compartir con vuestros compañeros. Lo podríais subrayar, podríais hacer muchas cosas. ¿Vale? Más cosas. ¿Qué sucede si estoy buscando noticias? Y alguna noticia, como acabamos de ver esa anterior, es de suscripción. Es decir, fijaros que esta noticia es de pago, porque no la puedo leer entera. ¿Vale? Es de suscripción. Solo me deja leer un poquito. ¿Vale? Imaginaros que tengo un periódico que es de suscripción. La Universidad de Alicante, una vez más, tiene la posibilidad... Vamos a entrar aquí a Google. Aquí lo veis. Si ponemos periódicos, Universidad de Alicante, nos va a llevar a la página de la Universidad de Alicante, a una página que se llama Prensa Digital. Y aquí la Universidad de Alicante tiene suscritos periódicos, muchos de ellos, que son de pago. Entonces imagínate que estás, por ejemplo, en el diario Información, que hay noticias que son abiertas y otras que son cerradas. Si yo quisiera consultar alguna que fuera cerrada, podría entrar... Si yo entrase por esta vía, siempre y cuando estéis en la Universidad de Alicante, podéis consultar todas las noticias, porque desde la hemeroteca los periódicos son gratuitos. O sea, se pueden acceder gratuitamente. Entonces yo podría entrar a la hemeroteca. Fijaros que me dice... Voy a abrir una pestaña. Usuario. Contraseña. ¿Veis que me da contraseñas? Entonces yo lo puedo hacer, puedo acceder al diario Información, poner el usuario que he copiado anteriormente y poner la contraseña. Entonces, si me deja... Bueno, no lo he copiado bien. A ver, a veces hago un programa mío. Vale. QA02, contrasen. Vamos a entrar. QA02 y contrasen. Y entramos a la hemeroteca. ¿Qué significa? Que ahora yo puedo buscar la noticia, por ejemplo, que he encontrado. Pongo el título aquí de la noticia, buscar y me va a encontrar la información. O si no, por ejemplo, puedo poner Hoteles, Alicante, Capital. Buscar, buscarla por aquí, también puedo. Bueno, y la fecha tengo por una fecha de inicio, por ejemplo, puedo poner desde el año 2022, 2021, hasta hoy. Buscar. Y en la hemeroteca de este periódico, como en la hemeroteca del resto de periódicos, me aparecerían las noticias que me pudiesen interesar. ¿Vale? Yo, por ejemplo, puedo ver el turismo de la provincia a la búsqueda de aplicaciones como Booker y Airbnb. Esto podría ser una oportunidad o una amenaza para el Pestel. Entonces, yo pincho la noticia y me la abre. La puedo leer y puedo decidir si considero que es una amenaza, una oportunidad, me puede ser de utilidad. Si me puede ser de utilidad, la puedo guardar en PDF. Y luego, así, otra cadena norteamericana, Hilton, abrirá un hotel junto al aeropuerto del Altec. Bueno, pues esto podría ser una noticia interesante y, como hemos dicho antes, puede ser una oportunidad, una amenaza, la leo si me interesa, la puedo guardar. Entonces, como veis, ya hemos visto cómo se buscan artículos de periódico. Ahora veremos un poquito más, ¿vale? Sobre esto. Otro elemento son los informes sectoriales, ¿vale? En los sectores, normalmente, las asociaciones empresariales, el gobierno, etcétera, las diferentes instituciones vinculadas al gobierno o a las comunidades autónomas, realizan informes sectoriales. Como veis, aquí he puesto las palabras clave, lo que estoy buscando, informe sectorial, y luego pongo PDF al final. Es una forma, poner el PDF es una forma de que me escribe los documentos aquellos que son, documentos que sean informes. Generalmente, los informes están en PDF. Entonces, iríamos a Google, como hemos visto previamente, y podríamos poner, por ejemplo, restaurantes, hoteles, hoteles, Alicante. Podría poner informe sectorial, PDF, por ejemplo. Y me salen informe de la subcomisión de turismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando información sobre hoteles, pero puede ser que a nivel turístico, de turismo, hayan informes más amplios de los que puedas traer información de interés. Lo mismo, pincho en el botón de la derecha, abro pestaña, y me sale un documento del Ayuntamiento de Alicante, que puede ser de nuestro interés. ¿Vale? Y entonces, pues habla sobre los comercios. Tenemos que localizar varias cosas aquí, que son la fuente, el título y el año. El año es importante, ¿vale? Entonces, aquí te dice quién es las categorías, quién es el plan de estrategia de Alicante, quiénes son las entidades que han desarrollado las líneas, Alicante Segura, etc. Si yo quiero buscar dentro de este documento, puedo hacerlo de una forma, en documentos largos, Control-F, y me aparece aquí arriba para poder buscar. Si yo pongo año, quiero localizar el año en el cual se llevó a cabo este estudio, ¿vale? Entonces, si os fijáis, ya estoy viendo que va a ser por lo menos el año 2019, ¿vale? Pero inicialmente no me sale claramente, 19 seguramente, pero no me sale, digamos, claramente. Pero bueno, probablemente sea el año, ¿vale? Ahora os voy a decir otra forma para buscar el año. ¿Vale? Como veis, en el documento no lo encuentro, pero en la parte superior, donde pone Alicante, documentos en la parte, digamos, donde se busca, en la barra de búsqueda, fijaros, informe de subcomisión de turismo, pero, voy a bajar esto que está molestando aquí, un segundito, aquí me sale 20, 20, 20, 0, 7. Esto es el año 2020, julio. Es otra forma de buscar. Si este informe me es de utilidad, lo puedo descargar. Y podemos seguir buscando más información. Por ejemplo, turismo, informe sectorial. ¿Vale? No es de Alicante específicamente, pero nos puede dar una idea. Podemos abrir y lo vemos. Primer semestre de 2022. Este tipo de informes sectoriales nos pueden dar una idea sobre las fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades en el sector turístico amplio. Luego habría que buscar, si estamos a nivel de hoteles, información relativa a hoteles en Alicante. Informe anual de Cajamar. Aparejadores de Alicante. Fijaros, alojamiento y actividades turísticas en Alicante. O sea, después este es más cercano. Lo bajamos y intentamos buscar, como siempre, el año. ¿Veis? En este caso es de 2018. Bueno, puede que haya información interesante, estadísticas sobre todo, fijaros, a nivel de hoteles, etcétera. Bien. Otra de las cosas que podemos buscar aparte de informes sectoriales que hay que buscar es datos, estadísticos, numéricos, ¿vale? Si yo pongo informes de hoteles de Alicante y pongo estadísticas, estadísticas, datos, me va a dar más bien, más que informes, porque ya no le pongo PDF, me va a dar datos que luego podemos utilizar, ¿vale? Por ejemplo, tenemos turismo Alicante en cifras. Esto nos puede interesar. Excedo, y fijaros, Alicante en cifras es una página que tiene un montón de estadísticas turísticas. Alojamiento, vivienda, restauración, turistas, de la Cámara de Alicante, como veis, es de la Cámara de Comercio de Alicante y de CaixaBank. Esto lo podéis utilizar, descargar la información que consideráis necesaria, y lo podéis utilizar, ¿vale? Podemos buscar más datos, epdata, por ejemplo, otra fuente, y nos dice, ocupación de hoteles, hay un montón de información. Fijaros que esta información en bruto viene del informe anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Es decir, toda esta información, podéis descargar los datos, podéis descargar los datos para hacer vuestro propio gráfico, podéis hacer muchas cosas, ¿vale? Y, básicamente, esa sería la búsqueda de datos contables, perdón, con datos de ocupación, de número de hoteles, etc. Bien, más cosas. La segunda sección del trabajo es lo que llamamos el análisis externo de la empresa o el análisis del macroentorno. En este caso es importante que tengáis en la mente que el estudio que vamos a hacer es de una empresa concreta, específica. ¿Qué quiere decir? Si estuviéramos haciendo el estudio, por ejemplo, de un hotel, Meliá, por ejemplo, tendría que ser un hotel de Meliá específico. ¿Por qué? Porque nuestro Pestel va a ser diferente si estamos hablando del hotel Meliá Alicante que si estamos hablando del hotel Meliá, un hotel Meliá situado, por ejemplo, en Madrid, en el centro de Madrid, orientado a, por ejemplo, el ámbito más de negocios. Entonces, cuando escojáis la empresa, tiene que ser específica, ¿vale? Y, evidentemente, una empresa que opere en España. Eso es importante. Bien. Y si puede ser en la provincia de Alicante, mucho mejor. Mucho mejor, ¿vale? Entonces, aquí también podríamos utilizar para el Pestel, que ahora veremos qué es, datos de empresas, de competidores que ya hemos visto, artículos de periódico, informes sectoriales. Cuando hablamos de Pestel, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de analizar factores esternos a la empresa. No lo que pasa dentro de la empresa, sino lo que pasa afuera y que puede suponer una oportunidad para la empresa, una amenaza para la empresa, que sea una fortaleza, bueno, sobre todo una oportunidad y una amenaza. ¿Vale? Eso sería lo que hablamos de analisis externo de la empresa. Entonces, ¿qué factores pueden ser? Factores políticos, como hemos visto, gobierno, tendencias políticas, iniciativas, bonos e incentivos que se puedan dar, impuestos, que esto podría estar en dos secciones, podría estar en política y podría estar en economía, en factores económicos. Es decir, cuando hablamos de Pestel, estamos intentando analizar los aspectos políticos, perdón, de la P del Pestel, políticos cercanos a la empresa. Es decir, siempre será mucho más relevante los factores políticos que se den a nivel de la comunidad valenciana y del Ayuntamiento de Alicante, si nuestro hotel es el Hotel Maya, que no los aspectos políticos que se den a nivel nacional. Es decir, porque gran parte de las regulaciones turísticas a nivel local son las que afectan a los hoteles, a los restaurantes. Es decir, luego también tenemos factores económicos, evidentemente siempre relacionados con el sector que estamos hablando. Es decir, evidentemente el paro, la inflación, etcétera, son importantes y tenéis que buscar fuentes sobre eso, pero están tan relevantes o más aspectos económicos más específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Si estamos analizando, por ejemplo, un tipo de turismo, un negocio cuyo público objetivo principal son británicos, por ejemplo, si fuera un hotel o un restaurante en Benidorm, es mucho más relevante analizar factores económicos, macroeconómicos o de tipo de cambio, etcétera, del Reino Unido, de ese tipo de países, que no tanto de España. Hay que tener en la mente. Factores socioculturales, demografía, cómo se distribuye la población según el tipo de producto de empresas que estamos hablando, estilo de vida, actitudes, imagen de las empresas. También hay que buscar informes sectoriales, hay que buscar noticias para esa sección. Factores tecnológicos. Cuando hablamos de factores tecnológicos, hablamos de factores tecnológicos que la empresa, en principio, no tiene y que puede suponer una amenaza o una oportunidad. Una amenaza si en un medio plazo no los adopta o una oportunidad si los adopta. ¿Vale? Tecnología en ese ámbito específico. Legislación. Legislación relativa, por ejemplo, a terrazas, legislación relativa a medio ambiente. Medio ambiente, fijaros que aquí estamos hablando de la L y la E. Legislación, ecología. Cuando hagáis el peste, en algunos casos sí que consideráis oportuno, por ejemplo, juntar algunas secciones como política y legislativa o como legislativa y ecología lo podéis hacer. Cuando hablamos de factores ecológicos, son todos aquellos factores que están relacionados con cuestiones de sostenibilidad medioambientales que pueden influir a vuestro negocio. Entonces, de estas seis áreas tenéis que buscar fuentes y ponerlas en el borrador inicial y luego las trabajaremos un poco más para que vaya en el informe final. Y luego, por último, lo último que vamos a ver en esta práctica es la sección número tres que se llama Conceptos y variables clave de marketing. Antes de hacer la recogida y antes de diseñar lo que será nuestro guión de la encuesta para la entrevista en profundidad o para el focus group, tenemos que tener claro cuáles son las variables que queremos medir de los individuos de nuestros clientes. Es decir, en este caso, en el trabajo decimos que las variables principales son el Customer Journey que es, perdón, la Customer Experience que es la experiencia del cliente. Es decir, todo nuestro trabajo va a quitar en torno a la experiencia del cliente. Y lo vamos a articular utilizando el Customer Journey Map que también se llama viaje del cliente o itinerario del cliente. Eso lo veremos en prácticas siguientes pero básicamente intentamos dividir esa experiencia del cliente o esa interacción del cliente con la empresa en el antes, en el durante y en el después. Para poder escribir esa sección del trabajo tenéis que buscar estudios empresariales, manuales o libros o artículos académicos, todas estas fuentes que nos permitan analizar el Customer Journey Map en el ámbito específico que lo queréis hacer y el Customer Experience del cliente, qué factores afectan a la experiencia del cliente en ese ámbito concreto. Para ello, vamos a buscar, como hemos dicho anteriormente, en Google, por ejemplo, vamos a utilizar, como dice nuestra presentación, vamos a buscar primero libros y manuales que hablen sobre el Customer Experience o experiencia del cliente. Una vez más, vamos a ir a la biblioteca, al catálogo, catálogo, UA, una forma será buscar los libros en la Universidad de Alicante. ¿Vale? Manuales y libros porque son fuentes fiables. Catálogo de la Universidad de Alicante, catálogo, UA y entrado a la biblioteca de la Universidad de Alicante. Y aquí, en búsqueda rápida, pues yo lo que pongo es Customer Experience. ¿Vale? Lo ponemos en inglés porque obtendremos más búsquedas. Aquí nos aparecerán muchas cosas que están suscritas por la Universidad de Alicante. Pero en estas cosas, pues hablan libros, hablan de todo. Lo primero que vamos a hacer es que hacer Escribar. ¿Vale? Lo vamos a ir a Tipo de Recurso en la parte izquierda y vamos a quedarnos solo con libros. Aplicar filtro. Ya tenemos los libros. Entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer es, por ejemplo, podríamos verlos todos como estaba lo mismo. Ordenar por de más reciente a más antiguo. Aquí lo ver los primeros. los primeros. ¿Vale? Y voy a identificarme que no lo he hecho todavía. ¿Vale? Aquí en la parte superior para que me permita acceder a los libros. ¿Vale? Entonces, identificarse, usuario, UA y aquí simplemente pues ponéis vuestra clave, vuestro usuario de la universidad y vuestra clave. Haciendo esto ya podríais acceder a estos libros. Pero si os fijáis hay libros más generales, hay otros menos generales y fijaros que Customer Experience voy a ponerlo con comillas aquí porque si no me va a encontrar muchas cosas. Si lo pongo así me va a encontrar aquellos libros que tienen Customer Experience junto y lo vuelvo a buscar. ¿Vale? Quiero que me restrinja un poco la búsqueda. Entonces fijaros que aquí me dice pues los libros que hay, ¿vale? Customer Experience for the Miss. Este libro está disponible en la universidad. ¿Vale? Pincho en la búsqueda y como veis me dice este libro está disponible pero está disponible en línea. Entonces yo podría descargarlo online. Puedo acceder puedo ver las opciones que me da el... ¿Vale? Seleccionamos aquí seguramente la universidad de Alicante si estuviera a ver si no está vale. Si no está listada podemos poner aquí le damos aquí abajo no listada y ponemos Alicante a ver si estuviera vale, no. Me dice que meta mi correo electrónico perfecto. Entonces si está la universidad de Alicante suscrita que en principio está me va a dejar de acceder. Bueno entonces me va a dejar de acceder pero ves que tengo aquí capítulo y sería simplemente ir descargando los diferentes capítulos y o el libro completo ¿Vale? Hay diferentes opciones puedo descargar el libro completo porque me puede ser de utilidad un libro ¿Vale? Estos libros que estamos viendo aquí ¿Vale? Customer Experience fijaros que tenemos muchos libros de Customer Experience porque en el trabajo en la sección número 3 una de las cuestiones principales es definir estos conceptos es explicar qué significa Customer Experience explicar qué significa Customer Journey qué son esas herramientas y ver ejemplos en el ámbito del turismo específicamente en el ámbito que queramos analizar entonces utilizando libros lo podría hacer imaginaos que quiero poner por ejemplo turismo porque son muy generales esos trabajos pues puedo poner turismo fuera de paréntesis y me buscaría aquellos trabajos que están relacionados con turismo no necesariamente en castellano ¿Vale? idioma español voy a quitar el paréntesis por ejemplo a ver si me sale alguno más esto es una cosa que tenéis que ir buscando poco a poco ¿Vale? y vamos viendo es ir buscando cambiando las palabras clave por ejemplo vamos a poner Customer Journey Map ¿Vale? que es el segundo concepto que nosotros queremos analizar puedo buscar ¿Vale? Customer Journey Map lo voy a ordenar de más reciente como hemos visto y voy a quedarme solamente con libros por ejemplo siempre tenéis que ir haciendo esta búsqueda a veces entonces aquí podemos intentar ir viendo los libros y viendo si nos interesa o no Customer Journey Map Customer Journey vamos a poner este entre comillas para que nos lo busque mejor hay que ir probando ¿Vale? y veis que tenemos trabajos que hablan de Customer Journey los podemos ir abriendo según el sector que nos interese ¿Vale? otra opción sería buscar libros por ejemplo en Google ¿Vale? podríamos buscar experiencia del cliente por ejemplo libro lo pongo entre comillas libro si lo pongo así seguramente sean los libros de pago pero bueno y le ponemos PDF a ver si hubiera algún libro que nos fuera de pago y veis que hay libros muy interesantes gestión de la Customer Experience hay muchos libros entonces otra de las cosas que podríamos hacer si encontramos algún libro interesante es copiar el título y buscarlo en el catálogo de la universidad porque a veces está ¿Vale? entonces si busco por ejemplo ¿qué es la experiencia de cliente? claro que tengo un libro que saca una asociación empresarial ¿eh? que es la asociación para el desarrollo de la experiencia de cliente esta o base de utilidad a todos los grupos de esta fuente pues eso es un libro que han sacado que me lo puedo descargar y es gratuito y que habla sobre esto es muy interesante porque habla específicamente de lo que vamos a hacer en el trabajo guardaros esta fuente luego podemos buscar más experiencia del cliente libro PDF y podemos seguir buscando ¿ves? ebook customer experience si abrimos esto es un libro que podríamos descargar pero que nos exigen que estemos registrados en la página web academia no lo vamos a descargar aquí tenemos otro podemos ir abriendo y viendo fíjate uno que tiene que ver experiencia de cliente un libro de telefónica o un informe parece un libro bueno pues puedo abrirlo y ver si hay cosas que me interesen podemos ir abriendo diferentes ves este es un libro la experiencia del cliente pero es un libro de pago ¿vale? en principio ya que está registrado pero puedo coger este libro por ejemplo y llevármelo a la biblioteca de la universidad a ver si estuviera suscrito y así podemos seguir como veis hay libros y hay muchas fuentes en las cuales podemos ver información sobre experiencia del cliente y también lo podemos buscar en inglés la última fuente que vamos a ver es la que se llama artículos académicos que es muy interesante para buscar trabajos específicos ¿vale? específicos sobre un subsector concreto entonces lo que vamos a hacer es buscar en Google lo que se llama Google Académico entro a Google Académico y ahora os voy a enseñar a buscar este es un Google diferente este nos permite buscar estudios académicos ¿vale? entonces pongo Customer Experience y me va a buscar todos los trabajos académicos que trabajen sobre Customer Experience el primero que me sale es un libro muy interesante que vamos a hablar a lo largo del cuartemestre a lo largo del curso que es el de Alcaide ¿vale? este libro es muy interesante porque si podéis conseguir una versión de este libro Customer Experience las claves de la experiencia del cliente en la área digital cognitiva Juan Carlos Alcaide y Miquel Díez este libro es muy interesante ¿vale? entonces bueno podríamos en este caso no lo podemos descargar pero sí que lo podemos ver el libro como veis podemos echar una ojeada habría que intentar buscarlo en PDF si podéis ¿vale? como veis es un libro que en principio es un libro de pago ¿vale? habría que intentar buscarlo si se puede Customer Experience aquí tenemos otro segundo ¿vale? pero fijaros que no están ordenados los trabajos no están ordenados yo puedo ordenarlos por ejemplo por fecha aquí en la parte de la izquierda si los ordeno por fecha me va a poner primero los más nuevos ¿vale? pero como veis Customer Experience es un concepto que se trabaja en muchos sectores si yo por ejemplo quiero analizar Customer Experience en el sector de hoteles puedo poner hoteles y me va a organizar los trabajos en relación a hoteles ¿vale? o puedo poner por ejemplo restaurantes y me va a organizar los trabajos en relación a restaurantes Customer Experience en upscale restaurants upscale restaurants son restaurantes de alto nivel ¿vale? de alto estar ¿vale? si tengo un trabajo quiero que veáis por ejemplo vamos a volver a Customer Experience la inicia que teníamos los trabajos están ordenados y los pongo por relevancia por número de citas ¿vale? como veis bueno no exactamente pero sí número de citas el número de cita marca la importancia del trabajo o la relevancia del trabajo ¿vale? la relevancia en general si tú lo estás haciendo sobre Customer Experience en hoteles puede ser que este trabajo que tiene 3.000 citas no sea tan relevante para ti como otros pero bueno imaginaos que tenemos este trabajo este trabajo nos dice que tenemos 3.000 citas es un trabajo bueno si pinchas aquí en citar podemos copiar directamente en app que será la forma que utilizaremos nosotros la forma de citar la podemos copiar y llevárnoslo en nuestro documento así se va a citar en app y podemos abrir ¿cómo lo vamos a abrir? vamos a pintar en el botón de la derecha abrir en una pestaña y abrimos el documento como veis aquí el documento ya está abierto podemos echarle un ojo al documento a ver si hay cosas que nos interesan ideas comentarios gráficos que tengan luego podemos traducir si están en inglés y si nos interesa el artículo lo podemos guardar como PDF veis que está aquí arriba si lo ponemos en castellano experiencia de cliente la búsqueda pues va a ser diferente van a haber menos trabajos lógicamente porque en castellano hay menos publicaciones pero van a haber ¿veis? entonces impacto del no sé cuánto bueno si pusiéramos por ejemplo hotel me daría aquellos trabajos que están relacionados con hoteles cadena de causal dining recobra sus constantes bueno habría que ver los trabajos que pudiesen ser de utilidad experiencia del cliente lo abriríamos por ejemplo el trabajo y si nos interesa este trabajo parece que es un trabajo de cinderado seguramente habría que leer lo que es podemos abrir y nos dice pues es un trabajo de fin de grado o de fin de máster como veis pues podríamos leerlo siempre hay que citarlo correctamente si vemos que hay información interesante y así pues iríamos experiencia de cliente por ejemplo en España y podríamos encontrar trabajos relativos a España o podríamos poner turismo diferentes entonces pues iríamos abriendo los trabajos y citándolos correctamente lo revisaríamos esto también parece un trabajo de máster ¿veis? maestría en cualquier caso ya tenéis un poco de idea de cómo ir buscando fuentes de todo tipo ¿vale? recapitulemos entonces la práctica cero tenéis dos semanas para hacer una búsqueda de fuentes para las tres secciones principales del trabajo que son la introducción tenéis que buscar fuentes referirlas en el documento que me vayáis a subir que son el PESTEL cada una de las secciones que componen el PESTEL político, económico, social fuentes artículos de periódico informes sectoriales y conceptos y variables clave del marketing para el día 18 de febrero tendríais que tener el borrador subido ya al WAPROJ al WACLOW a la tarea correspondiente y lo iríamos trabajando poco a poco para que el informe final pues estuviese completo bueno espero que esta clase os haya sido de utilidad y nos vemos la semana el WAPROJ viene en clase un saludo y nos vemos